Es un laburo que me copa un montón porque evidentemente leo las novelas que... Leo todas las novelas que me mandan, digamos, para ilustrar, hacer las tapas, lo que sea y si me las leo muy rápidamente, en un estilo semi-ILBEM, digamos, método ILBEM de lectura rápida para poder soltear todas las páginas de una novela, es un trabajo lindo, o sea... Es complicado a veces porque tenés que tomar una novela entera y tratar de depurar o de tratar de meter en una sola imagen que va a ser la tapa algún tipo de mensaje o de atractivo que pueda, sin regalarte o sin quemarte, digamos cuál va a ser la trama o lo que hay dentro del libro sí te tiene que transmitir algún tipo de información sobre el mismo, ¿no? Es decir, vos tenés que ver la tapa y además de que te tiene que llamar la atención, digamos desde una cierta distancia cuando no sabés lo que es, te tiene que dar alguna idea, qué sé yo es una historia policial sobre el secuestro de una mujer, bueno evidentemente la historia es compleja, pero qué imágenes vas a elegir para poner la tapa y cuáles no podés poner simplemente un arma o un rostro o según los colores las posibilidades de la ilustración editorial son infinitas y eso es maravilloso por un lado y es terrible por otro porque claro, yo qué sé, una historia, una novela, un cuento da lugar a tantas imágenes y a tantos estímulos distintos que realmente tenés que hacer un ejercicio de frialdad y de distancia y ponerte en el lugar de un curioso o de una persona ajena al proceso de elaboración de un libro y decir, bueno, ¿qué me llamaría la atención? ¿qué me atraería de una tapa hacia el libro? luego los contenidos internos del libro son independientes, es decir, la narración o el texto son la narración o el texto independientemente de lo que haya en la tapa pero la tapa yo creo que cumple ese rol, ese rol de atraer a un tipo, a una persona, a un lector originalmente y bueno, además estéticamente tiene que funcionar, tiene que ser algo que se vea bien, que atraiga son muchos elementos, también vinculados con el diseño, el diseño de los libros textuarios son súper particulares y fáciles de identificar en las librerías, en las matías y eso es parte importantísima, yo creo, de la identidad visual del libro más allá de lo que dice cada uno, si es narrativa, si es ensayo, si es poesía, si es estudio histórico pero es interesante soy un poco de si es doloroso